Ahorita mi plan es llegar a la casa con mi bebé. Gracias. A través de redes sociales, el actor Mauricio Ockman quiso compartir uno de sus momentos más tristes en la vida. Lamentablemente, el actor tuvo que despedir a Guillermo, un hombre que fue su primer padre adoptivo, el cual lamentablemente perdió la vida hace unos días. Anteriormente, a través de diferentes medios de comunicación, Mauricio Ockman nos había comentado que tras su nacimiento en Washington, D.C., Estados Unidos, él fue abandonado por sus padres biológicos, por lo que una pareja conformada por la señora María y D. Guillermo quisieron adoptarlo. A través de su cuento oficial de Instagram, el histrión le dedicó unas emotivas palabras. En compañía de una fotografía en donde podemos ver a D. Guillermo, el actor escribió el siguiente mensaje. Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mí, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal. Ayer me tocó verlo por última vez. Al verlo físicamente, ya no estaba ahí en ese cuerpo, pero su presencia estaba al lado de mí, abrazándome como siempre lo hacía. Esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó. Mauricio reconoció en este mismo mensaje las circunstancias tan particulares que lo unieron a este hombre, ya que a pesar de que D. Guillermo se divorció de María, Mauricio Ockman siempre siguió en contacto con él. En este mensaje, Mauricio continúa contando, Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobre todo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor. Ayer triste, enfrentando el malestar de su pérdida, sentado en un tronco a la orilla del mar, contemplando su inmensidad acompañado por sus cenizas, de pronto una paz me embriagó, y fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió. En este reflexivo mensaje, el intérprete de producciones como Alamala y El Chema también quiso añadir la forma tan cariñosa en la cual ellos se referían, una forma muy especial en la cual su padre adoptivo y él se dirigían. Para finalizar, Mauricio escribió, Vuela y vuela alto, mi querido maestrín. Así nos gustaba decirnos. Te amo, papá. Nosotros no temblamos ante la pérdida. Sabemos que vivir no es tan solo respirar. Hasta hoy muchas personas habían desconocido que Mauricio Ackman no tenía a sus padres biológicos. Desde hace un tiempo, Mauricio había platicado su historia, la cual es digna de que todos conozcamos. Mauricio platicó que después de su nacimiento en Washington, sus padres biológicos lo abandonaron. Él fue adoptado por María y Don Guillermo. Años después, este matrimonio se separó, y María se fue a vivir a México, llevándose a Mauricio consigo. María tiempo después se casó con un hombre alemán, el cual se llama Thomas Ackman. Él se convertiría en el segundo padre adoptivo de Mauricio. Ellos tenían una muy buena relación y hasta le dio su apellido. Y aunque los años iban pasando, Mauricio nunca perdió el contacto con Guillermo, por lo que ahora realmente llora con mucha tristeza la pérdida de este hombre, el cual le dio la oportunidad por primera vez de conocer lo que era tener un papá. Ellos no compartían sangre y aún así tenían un vínculo tan especial. Por supuesto que a esta conmovedora despedida, muchas celebridades, amigos y seguidores de Mauricio quisieran externarle sus condolencias, brindándole palabras de aliento para afrontar esta pérdida, la cual sucedió pocos días antes de terminar el 2020. En este mensaje, Mauricio Ackman no dio a conocer las causas de la pérdida de Don Guillermo. Por eso, en su caja de comentarios había muchos mensajes de seguidores que se estaban preguntando si acaso él partió debido a causas del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Mauricio no respondió a esto. Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue la de su expareja, Aislinn Derbez. La hija mayor de Eugenio Derbez escribió, Buen viaje, abuelo Memo. Sigue cerquita como siempre. Si para este momento de casualidad te surgió la duda de si Mauricio Ackman, ahora que es adulto, no buscó a sus padres biológicos, la respuesta es sí. Él tenía tan solo 16 años cuando quiso conocerlos, pero sus intentos lamentablemente fallaron, y es algo que hasta hace dos años se conoce que no ha podido lograr. A través de una pequeña entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Mauricio Ackman mencionó, Hice los primeros pasos hasta ver si había algún rastro de que ella me había buscado o algo. Me dijeron que no. Lo que seguía era otro proceso, también largo, donde yo tenía que mandar un formulario, mandar unas cartas y ellos se comunicarían con la que sería mi mamá biológica. Entonces ahí me cayó el 20. Yo dije, pues lo que me tocó es lo que me tocó. Si ella no me buscó en todos estos años, pues ahí la dejo y acepto que esto fue lo que me tocó vivir. En definitiva, Mauricio Ackman terminó el 2020 de una manera no muy feliz que digamos, pero afortunadamente gracias a Don Guillermo, él pudo tener la experiencia de qué sería tener un papá, de sentir ese amor paternal, y que a pesar de que ellos no compartían sangre, lograron tener un vínculo sumamente especial. Es por eso que nosotros aquí en el Muro de la Fama queremos honrar su memoria. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Don Guillermo, El primer padre adoptivo, de Mauricio Ackman. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.